Hola, soy Melody Mejía de Masfe.org y este es un nuevo segmento, Noticias de la Iglesia de Jesucristo. Durante el fin de semana pasado se realizó la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo. El mensaje del Elder Andersen, titulado El viaje personal de un hijo de Dios, está invitando a los adultos a que ejerzan su paternidad de manera responsable y rechacen rotundamente el aborto. Citando un discurso del expresidente de la Iglesia, Gordon B. Hinckley, en una conferencia de 1998, el apóstol dijo que el aborto es malvado, cruel, real y repugnante, y suplicó a las mujeres que evitaran considerarlo. El apóstol también lamentó que nacieran cada vez menos niños en el mundo, incluso en los países más prósperos. Y la participación de los solteros en la Iglesia fue uno de los temas de los que más se habló en la Conferencia General. El Estado Civil no tiene nada que ver con la capacidad para servir. El Señor honra a quienes le sirven y esperan en Él con paciencia y fe. Y no podían faltar las invitaciones del presidente Nelson durante esta conferencia general. El profeta nos está invitando a todos a desarrollar mucha más fe durante estos tiempos difíciles. ¿Qué harían si tuviesen más fe? Mediten en ello. Escriban al respecto. Después reciban más fe haciendo algo que requiera más fe. Y con respecto al COVID-19 y nuestra asistencia al templo, el presidente Nelson nos está invitando a que hagamos todo lo posible por reducir los casos de COVID-19 en nuestra área y así aumentar las posibilidades de asistir al templo. Y esto fue lo más destacado de la Iglesia de Jesucristo durante esta semana. Recuerda que para recibir información diaria puedes seguirnos en masfe.org y en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en un próximo segmento.